A la noche ya amanece en París, en el día en que todo ocurrió. Como un sueño de lobo sin mí, la fortuna se ha reído de ti. Sorprendido espiando, el lobo escapombrando y es mordido. Con el mago del día, la luna llena sobre París. A la noche ya amanece en París. Una joven con la mirada contemplar. La luna llena sobre París. Algunos francos cobra de mis. Un hombre en París. Un hombre de mis. 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 Un hombre de mis.